Nació como un bebé pequeño, nada más Como uno entre tantos que a la vida nacen ya No ocurrió nada más, era un niño Nació y ninguno preguntó si de mayor Él tendría gran poder para sanar Si andaría sobre el mar Era un niño Nació y ninguno preguntó si iba a morir Si la gente algún día lo iba a odiar Si sería el redentor, si traería libertad ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz? Trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz Y una nueva vida y una oportunidad De llegar al Padre una vez más ¿Quién pensó que el tercer día iba a resucitar? Venciendo a la muerte y al infierno fatal Trayendo nuevos tiempos de felicidad Por amor, por amor a ti Hoy Nuestro mundo se ha olvidado de Jesús Han cambiado su victoria por placer terrenal De su cruz queda ya un recuerdo Vivir Matar si es necesario alguna vez Cortar la vida antes de que pueda un nacer Y del niño de Belén Y del niño de Belén Un recuerdo ¿Cuál? Hacer una mejor generación Marcharse si es posible Del hogar Sembrado de rencor Sin saber perdonar Sin saber perdonar Escuchen esta hora La eterna verdad Que el niño de Belén Un día va a regresar En gloria y en poder Él cruzará toda maldad Marcando frontera Marcando frontera final Y todo el universo Le podrá contemplar Y toda obra oculta A la luz nacerá Su iglesia marchará Con él a un nuevo lugar Un lugar Un lugar Un dulce hogar Un dulce hogar Que prepara Y ya Y ya Sí Un dulce hogar Un dulce hogar Un dulce hogar Gracias.